Hola a todos, el Chayno por aquí. Como siempre al principio del vídeo, se informa que os puede suscribir en cualquiera de los datos que están en las esquinas, darle like a mis vídeos para que sea más fácil que la gente los encuentre, a la campana de notificaciones si os interesa que os envíen notificaciones cuando suba vídeos nuevos, y como ya sabéis, en la descripción tenéis todas las redes sociales donde os podéis unir para formar parte de la comunidad en ellas. También hay las caras flotantes, siempre podéis entrar aquí, y en el apartado de explorar, si no me encontráis directamente, ponéis a Chayno, y tenéis aquí para uniros a la comunidad. Pues vamos a empezar el vídeo, como ya sabéis, este es el vídeo en el que empezamos la semana, es una semana de Halloween, porque cae aquí el día 31, entonces acordaos, como siempre, hay monedas especiales, así que coger los héroes que podáis de todo esto, nos dan puntos de piel, y entonces también pues en mi caso tengo para hacer dos forjas, por los eventos que he completado en un momento, os doy unos cuantos de la ficha de locura, y el evento raro de invocaciones, aquí tenemos una forja de agua, da igual cual pillemos el pico brillante, porque los tenemos todos, como siempre, el artefacto no es que sea muy bueno, así que vamos a bajar de él, tenemos ahora aquí la forja rara, una forja de fuego, no podemos elegir, ya está ahí la clase tampoco, este no nos da igual cual sea, ok, pues ahora que hemos hecho las forjas y eso, acordaos también, muy importante, de gastar vuestras monedas y vuestras cosas, aunque si ya la gastáis la semana pasada, no creo que tengáis muchas como yo, pero no tengo casi de nada, voy a gastar luego puntos de rebaja para conseguir puntos de... no he hecho ni esto, y entonces también pues en modo versus, en modo versus comenzar a tirarle para adelante, yo ya lo he hecho, he hecho mis 50 reacciones diarias, siempre intentando conseguir un poco más de todo esto, y también, como ya sabéis, las habilidades que me he puesto son de suerte y de el combina 3, como podéis ver tengo 9000% ya de suerte, y entonces pues aparte de más, acordaos también de hacer el jefe ídol, que podéis cada 12 horas, si no yo de vez en cuando lo hago cada día, volver a ver aquí, con tranquilidad, al límite, y entonces pues eso sería casi todo lo que haríamos, acordaos también, muy importante, que está la rifa del héroe máximo, se ha desafiado aquí, si queréis entrar para poder ganar aquí, la entrada al solar, recordaos que son al menos 500 kripton al día, el primer mes más o menos, hay unos días en los que tira para adelante, el ramp, digamos, empiezan 100 y algo y acaban los 500, y aparte de todo eso, también tenéis disponible la tierra para siempre, en este caso, aparte de los que ya tenéis el héroe, todo lo demás, en cuanto a otras cosas que vamos a hacer, como ya sabéis ahora todas las fojas las estoy haciendo aquí de agua, y pues con las mascotas y esto, como podéis ver aquí en estrellas, incluso en esta facción no tenemos casi para hacer, así que no hay mascotas que parezca que vayan a tener estrellas máximas, en ninguna de las facciones ahora mismo, así que va a ir todo muy muy tranquilo, va a ser una semana en la que no vamos a tener muchos cambios, y con todo eso, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!